Hola, saludos a todos. Mi nombre es Libertad Alarcón Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. Por favor, nos recuerda sus nombres y apellidos. Mi nombre es Yamil Moreira Quiroz. ¿Qué carreras siguen en la SPOL y qué nivel cursa? Estudio Ingeniería Naval, curso el nivel 400. ¿Por qué está en la SPOL? ¿Cuál es su meta? Estudio aquí en la SPOL porque sé de su excelencia académica, la cual brinda a los estudiantes. Mi meta es, mediante el estudio o lo aprendido aquí en la universidad, poder aportar de una manera cuantitativa aquí al país. Yamil, cuéntenos, ¿a quién me admira dentro de la SPOL? Bueno, a uno de los profesores que admiro, que fue mi profesor, el doctor Fernando Morante. ¿Y fuera del SPOL, a quién admira? Admiro a mis padres, a mi familia. ¿Qué concepto tiene sobre los valores humanos, Yamil? El concepto que tengo es que es una de las necesidades o obligaciones que debe cumplir toda persona para actuar de una manera correcta, justa ante las demás personas. Y cuéntenos, ¿dónde los aprendió? Bueno, es una conclusión a la cual he llegado a lo vivido diariamente. ¿Qué valores morales, Yamil, usted mire en una persona? La honestidad. ¿Podría nombrarnos un personaje a quien usted admiraba cuando era un niño? Holgo. ¿A qué profesor de la infancia usted siempre recuerda, Yamil? En la ciudad de Puerto Viejo, donde yo estudié, en la escuela Rafael María Mendoza, a la licenciada María Elifa López de Mendoza, que falleció ya hace unos años. Yamil, ¿y en su etapa colegial, cuál fue su mejor maestro? El licenciado Milton Moreira, en el Instituto Tecnológico Pablo Emilio Macías Abando, fue mi profesor de ciencias naturales, de primero a tercer curso. ¿En qué ciudad era? En la ciudad de Puerto Viejo, en la ciudad de Puerto Viejo, en la ciudad de Puerto Viejo. Y ahora en su etapa universitaria, ¿qué profesor o profesores considera usted que se destacan como docentes? El ingeniero, el doctor José Rolando María. ¿Qué virtudes usted destaca a esos maestros? La capacidad al razonamiento lógico y que pueden transmitir claramente ese tipo de razonamiento a los estudiantes. ¿Qué maestro le ha compartido a usted, Yamil, un legado a seguir? El ingeniero Galo Betancur. ¿Y qué legado ha sido ese? El que los derechos son consecuencia de las obligaciones de las personas. Yamil, aprovecha la oportunidad y díganle unas palabras de admiración a sus mejores maestros. Bueno, lo que podría decirles es que agradecerles, primeramente, ya que gracias a todos sus llamados de atención y jalones de oreja, he podido corregir muchos de los errores que estaban presentes y gracias a eso puedo ser cada día una mejor persona. Me gustaría, antes de terminar la encuesta, que nos contara alguna anécdota de alguno de sus maestros. Bueno, una anécdota que recuerdo siempre a la hora de realizar un deber o un trabajo es que las cosas siempre se deben hacer bien y no a medias. Es algo que le pasó al ingeniero Chanabá, en medio de soldadura. Recuerdo que una vez él nos contó que por no seguir a veces los procedimientos como se debían, tuvo un problema en el primer barco que él soldó y entonces el barco se le pandió y toda su hora se dañó y perdió mucho dinero y mucho tiempo también. Yamil, muchísimas gracias.